Aquí lo importante no es el dinero Panas que se viran por dos o tres ceros Yo solo me fijo en amor verdadero Y no es lo que quieran, dame en to' cuero Me dicen el don y no soy bandolero Ando con caballo y no soy un vaquero Me hablan de la fama, pero eso no quiero Por eso a mi gente yo pongo primero Me dicen el doctor por como yo Pero me visto de blanco sin ser santero Nunca fallamos, siempre es certero Le pasamos el peine y no somos barberos Andamos llenos con mucho trabajo en el calendario Mejor dicho haciéndome más grande, legendario El productor, compositor, el empresario Es más visionario, prospecto a ser millonario En esta práctica donde estoy de delincuencia Mucha perseverancia se llama constancia Esto me sale fácil, yo nací con la sustancia Arrochando el flow y muchas letras en abundancia Un día por La Habana y al otro por Francia Vivo en la tierra pero soy de otra galaxia Pensando en grande andamos en bienes y raíces Y yo estoy así cabrón es porque así lo hice Me vale verga la mierda que sé que hice Yo estoy pensando en sonar en to' los países Con el pie en el cloche cambiando velocidad Me cansé de la mentira, la traición y fuerza Y estaba pa' ti cuando dudaste no creíste que llegara aquí Viste mi beat board Número uno, top latino aquí se hace así Rápido nazcar, sin miedo a gastar Llego a los restaurantes, a los vino Qatar Contrato en América, contrato en Qatar La gente es payex, me quiere firmar Aquí lo importante no es el dinero Panas que se viran por dos o tres ceros Yo solo me fijo en amor verdadero Y no es lo que quieran, dame en to' cuero Me dicen el don y no soy bandolero Ando con caballo y no soy un vaquero Me hablan de la fama pero eso no quiero Por eso a mi gente yo pongo primero No ando con prisa pero nunca espero Yo ando sencillo no voy al joyero Como plomero yo sello agujero Siempre con maletas yo soy un viajero Yo ando con maletas yo soy un viajero